muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí con la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis en el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de pique y ni es que vamos a poder disfrutar del juego kingdom newlands la semana que viene de forma totalmente gratuita ahora mismo como veis tiene un precio de 15 euros pero a partir del jueves de esta semana que entra lo tendremos totalmente gratuito para añadirlo y poder jugar y disfrutar de él en la descripción del vídeo como siempre voy a dejar un enlace que nos va a llevar directamente hasta aquí hasta el juego solo tenéis que esperar el jueves que viene volvéis al vídeo hacer clic en el enlace y lo tendréis gratuito aquí os aparecerá un botón de obtener le dais a donde pone obtener seguir los pasos y listo a jugar y a disfrutar de él si tenéis cualquier tipo de problema de duda o lo que sea me dejáis un comentario en la descripción del vídeo yo como siempre os ayudo encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós